Julio César Chávez, el Hermosillo, acompaña todo un día al ídolo pugilista. Jueves 18 de diciembre, 10 de la mañana, colocación de la primera piedra del pabellón olímpico de Vox. 12 de mediodía, plática de vida que ofrecerá en Expo Forum. 5 de la tarde, gran función de exhibición en el Centro de Usos Múltiples con Tornado Sánchez. Porquimedina, Alan Campa, Pedro La Roca Campa, Tyson Márquez y por supuesto, Julio César Chávez. Quien se subirá al ring con el director de Codesón, Vinco Zagrestano. Solo lleva en donación un juguete nuevo o usado. ¡Te esperamos!